¡Vive en frente a Chantilita! Ciuna ha venido siendo transformada en la segunda etapa de la revolución. Los lodazales y polvasales en el casco urbano, poco a poco, han venido siendo solo una historia que contar. Era un lodazal horrible aquí. No se podía transitar de día ni de noche, costaba mucho pasar por aquí. Seguiremos apoyando al presidente como comandante Daniel y doña Rosario Murillo. Como habitante de este barrio, lo sentimos contentos, gozosos, que hoy es una realidad. 600 metros de calles para el pueblo y sus respectivas cunetas fueron las que inauguró el buen gobierno sandinista a través del MTI y la Alcaldía del Poder Ciudadano en el barrio Pedro Joaquín Chamorro. Hoy, en nombre del comandante Daniel, la compañía Rosario, en nombre de este gobierno local, que a través del MTI se ha construido estos 600 metros y lo venimos a entregar a las familias de este barrio, al pueblo de Ciuna, porque esto beneficia a todo el pueblo de Ciuna. Calles para el pueblo, calles que vienen a dignificar a las familias de este barrio y de todo el municipio de Ciuna, principalmente porque esta calle es de acceso al municipio y además de eso es la calle de salida hacia el municipio de Rosita. Gracias a Dios, una calle más del pueblo y gracias a nuestro comandante Daniel y a la compañía Rosario Murillo. Tuvieron que transcurrir más de dos décadas para que las calles de esta ciudad fueran transformadas. Ya tengo 20 años de estar habitando acá en este barrio y esta calle, pues, hablándolo así, era un desastre. Pero hoy en día, pues, esta es una realidad. Jamás en mi vida me imaginé tener una calle como esta. Pasaba un gobierno, pasaba otro, pasaba otro. Mis ancianos jamás pude ver una calle como la que está ahora. Y por qué fue eso, porque el señor destinó a dos hombres que no se corren, no se rinden al sonido de los caites. Hombres que luchan, hombres que ven la necesidad del pueblo, a como es el comandante Daniel Ortega y Otilio Duarte Serrera. Carlos Guillén, Noticiero 6. ¡Gracias por ver el video!